Bueno pues saludos a todos y sean bienvenidos a este nuevo video de el canal Y bueno pues en esta ocasión como estarán viendo gente Tenemos un video un tanto informativo se podría decir gente Porque bueno si no saben, si ya saben, lo más seguro es que si sepan Porque no creo que se quieran quedar sin un cubo mágico Pero bueno banda ahorita está activo el evento este De básicamente donde te dan un cubo mágico por conseguir 100 fragmentos Este evento fue exactamente activado el día 2 de noviembre El cual es hoy, los fragmentos los van a poder seguir ganando Hasta el día 10 de noviembre gente ok En este video les voy a decir gente mi experiencia ahorita con lo de los fragmentos Hoy estuve jugando y les voy a contar más o menos como estuvo el rollo ok Como pueden observar tengo 31 fragmentos gente que conseguí en bastante poco tiempo En una cosa de... yo creo que depende, si le echas ganas wey Puedes conseguir estos 30 fragmentos en incluso una hora wey O sea si te lo propones puedes conseguir 30 fragmentos en una hora Seguro wey que si se puede O sea estoy seguro de que si se puede Pero bueno gente conseguí estos 31 fragmentos Te digo puede variar, puede ser de entre una hora, dos horas más o menos Dependiendo de tu estilo de juego Si juegas con amigos wey y que estén coordinados O sea que básicamente es muy sencillo gente Simplemente se tienen que meter a duelo de escuadras Este modo es el modo wey Este es el modo donde hay que farmear los fragmentos Hay otras maneras de conseguir los fragmentos que puede ser Haciendo tiros de look y royal de diamante que también te dan fragmentitos Uno de los premios ahora... Bueno creo que en esta región no se puede pero en la de Indonesia si Porque estaba viendo un video Entonces mi método gente que les recomiendo Si quieren conseguir fragmentos rápidos Es que jueguen el modo duelo de escuadras En el modo clásico se puede gente Si no me equivoco para que te den el fragmento Tienes que aguantar en una partida Un aproximado de creo que entre 4 y 7 minutos de partida Para que te puedan dar el fragmento más o menos Entonces ahí hagan cálculo Ustedes chequen y vean el tiempo que necesitan estar en la partida Para que te den el fragmento Pero si siento que se basa en el tiempo gente Porque cuando yo me metía a partidas en clásico Y me mataban muy rápido No me daban fragmento Pero cuando me metía a partidas de modo duelo de escuadras Si me daban el fragmento gente Entonces es lo que yo les recomiendo gente Métanse a modo de escuadras Y juegan una partida rápido O maten rápido a los enemigos O mueran rápido ustedes wey Pero que se acabe la partida rápido Y de esa manera van a farmear más rápido los fragmentos Gente es lo que yo estuve haciendo O sea me metí con Con amigos y así wey A jugar en este modo El duelo de escuadras Y o matábamos rápido a los enemigos O nos dejábamos matar rápido wey Pero la partida pues Intentábamos que no fuera tan larga Pero tampoco tan corta O sea intentábamos que Tampoco fuera tan cortísima La verdad es que en todas las partidas Me dieron fragmento No sé si eso tenga que depender también aquí wey O solamente con que se acabe la partida Ya te dan el fragmento Ustedes igual tienen que estarlo checando Pero eso si wey O sea aquí en modo de escuadras Todas las 31 partidas que jugué En las 31 me dieron fragmentos Y no tuve ningún tipo de problema Así que Pues eso gente O sea neta si quieren farmear fragmentos No jueguen clásicas wey Jueguen Duelo de escuadras Que es lo que neta si les va a dar Bastantes fragmentos Si se quieren sacar el cubo Porque Bueno el día de hoy gente O sea todavía no se acaba el día Cuando vean este video No sé si vaya a seguir activo Pero el día 2 de noviembre Hoy ha ido doble de Porcentaje para que les den fragmentos Entonces pues Espero que hayan jugado hoy bastante Porque va a ser más difícil conseguirlo De todas maneras gente Aún así este video sigue funcionando O sea este método Del duelo de escuadras Porque aunque ya no esté lo del doble De posibilidad de que les den fragmentos Pues igual Ustedes tienen que Si quieren ganar más rápido los fragmentos Se tienen que meter al modo De duelo de escuadras gente De eso si no De eso si no cabe duda banda Aquí es el modo El modo de modos Para ganar esta Estos fragmentillos gente Este video No sé que ahora lo subiré Creo que lo voy a subir Después de que termine mi directo De YouTube Que si no saben Hago directos yo Sábados y miércoles Así que pues Para que se suscriban al canal Si no están suscritos Y todo eso banda Y pues mucha suerte Con los fragmentos Yo creo que si los consiguen gente O sea gracias a Dios Garena Nos dio bastante tiempo Nos dio hasta el 10 de noviembre Yo voy a intentar que Antes de que hoy Se me acabe Este día Juntar mínimo Unos 40 fragmentos Ya juntando 40 fragmentos O 50 hoy Ya con eso En el resto de días Que quedan Estoy seguro De que lo puedo conseguir Pero eso ya depende De que tan activo seas tú En el Free Fire ¿Verdad? Porque también depende Si lo haces con amigos Va a ser mucho más rápido Si lo haces tú solo Va a ser mucho más lento Y también si te va a ser más tedioso Porque va a ser más aburrido ¿No? Haciéndolo tú solo No vas a hablar con nadie Ni nada Te puedes llegar hasta A gobiar de Simplemente jugar partidas A lo random Para ganar Los fragmentos Pero quién sabe O sea yo creo que alguien Que si se vicia mucho En este juego Puede llegar a ganar Los fragmentos Que se necesitan Sin necesidad De De farmearlos Entre comillas Eh Porque pues Son 100 partidas En 8 días Creo que puede ser Si te metes a jugar Alrededor de unas 12 partidas Al día Podrías conseguirlo Sin tener que Farmear wey Como les digo Pero Ya eso Ya depende ¿No? Depende de De cuánto juegues De qué modo juegues Y todo eso banda Bueno banda Nos acaban de ganar La ronda wey O sea neta Tengo que carrear A mi equipo muy fuerte Porque estos vatos Creo que no están Muy tryhers Que digamos Eh Normalmente Me di cuenta De que hay mucha gente Haciendo este mismo Tipo de Manera Para ganar Los fragmentos Gente Porque En muchas de las partidas Que me he metido La gente está A feca wey Si no saben lo que es eso Es básicamente Que no están jugando wey Que simplemente están en la partida Porque de hecho Eso les quería comentar También gente No necesitan estar jugando La partida No se preocupen Ustedes pueden dejar la partida Y no moverse O suicidarse Y no va a pasar nada No No les van a hacer nada wey Eh No 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 les va a No les va a pasar nada wey O sea no No pasa nada No los echan de la partida Por ejemplo Si se quedan inactivos Sin hacer nada Sin moverse Ni nada Eh Ya lo he hecho varias veces Y No me ha pasado nada Así que Por ese lado también Eh Comentárselos no Para que Para que sepan Que van a estar seguros Y que no No los van a Ni a banear Ni a Mira Aquí hay un vato afk wey Les digo Hay vatos farmeando De esta misma manera O sea Hoy hay mucha gente wey Estoy seguro de que Hoy tiene que haber Estoy seguro gente Una cosa wey Estoy seguro de que El día de hoy Tuvo que haber Eh Por lo menos El doble de jugadores Que normalmente Están activos wey Jugando O sea que Que están jugando mucho wey Que juegan por varias horas Durante un día Estoy seguro de que Este evento Neta si sirvió Para mantener a la gente Jugando y Pues bravo Ahí por Garena wey Porque sinceramente Es un buen evento Una buena Dinámica Y una buena manera De mantener a los jugadores Activos wey O sea La verdad Eh De las pocas veces Que he visto que Garena La hace bien wey Mira mira Pero que pedo wey Todo mi equipo Estaba a fe Queda gente farmeando O no se wey Pero ya no están jugando Ay no wey Muy bien gente Gané Gané wey Porque los otros vatos Estaban a fe Así que lo siento Pero gané wey O sea No es por ser orgulloso Pero Creo que no me ayudaron Estas compitas Venga gente Venga gente Vamos a ponernos Eh Vamos a equiparnos La WM Y vamos a reventar wey Ya los últimos jugadores Que quedan Lo que voy a hacer Mira ya hay un vato muerto Wey Ya está Está gente Todo mi equipo AFK wey No puedo creerlo Voy a dejar que todos Vayan a venir por acá wey Lo normal siempre es eso Vean wey Ya nomás quedo yo Y el otro vato Y está AFK De todas formas wey La ventaja es que No tienen ellos Paredes glue Ni nada wey Pero hay un vato jugando wey Oh Que buen tiro hermanito Hostia chaval Vale gente Ni siquiera estoy escuchando El juego eh wey Creo que le dispararon A ese vato Venga gente Venga 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 hermano No estoy escuchando El juego No sé por qué banda La verdad O sea Se me buggeó el sonido O algo Pero bueno Vamos a Vamos a darle gente No ocupo equiparme Lo de este vato Porque ya voy bien Venga venga Tíos Que si se puede Ganar esta partida Mira hay un vato Con este compa wey Uy no Ya se lo madrearon Uy si lo mató wey What the fuck Buena wey Ok pues parece que Tampoco estoy tan solo No 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 Muerto carnal Muy bien Vamos vamos a salvar A mi compita wey Vamos a ver si podemos Salvar a mi compita wey Uy carnal Uy carnalito Esto está weirdo Uy que bueno wey Dios Ganamos gente Buya nice Y vean gente Premio por jugar Un fragmento de cubo Así de fácil Consigues fragmentos Me hice la MVP De la partida Así que Aplausos para mi Porque Fue lo único Que me hice Kiss Cassie wey Pero bueno gente Muy bien eh Dice que El día 2 de noviembre Van a dar este 50 Solamente 50 Hoy máximo 50 fragmentos Pero que va a estar Aumentada la probabilidad De conseguirlo Un 100% O sea que va a ser Si no me equivoco El doble de probable De que te salga el fragmento Entonces mañana Mañana en vez de Si hoy ganaste 30 fragmentos Mañana solo vas a poder ganar 15 en total wey O sea Así que sigue estando bien O sea no No es tanta diferencia Espero que les haya gustado el video Gente si les gustó Dejen su like Comenten Suscríbanse Nos vemos hasta el próximo video Y se me cuidan Adiós Chau Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.